Hace cinco días, chocolate estuvo bastante mal. Llegué a mi casa y estaba él en la noche temblando y así sin poder ponerse de pie. Muy, muy, muy mal. Lo llevé al veterinario y la semana anterior al día que llegó acá, él había comido veneno, suponemos que fue veneno, porque es lo que les habían puesto a mis perros en el jardín, desde fuera, desde la calle. Pero se ve que estaba mal hace cinco días, antes de eso era normal. Hace cinco días el veterinario que le atendió le puso unas inyecciones, dijo que iba a estar mejor, que no iba a pasar nada, pero al parecer la atención que recibió no fue muy buena y por eso hasta el lunes, después de ocho días que pasó eso, se puso bastante mal y estaba muy inestable el chocolate. Ya no podía ni ponerse de pie, así que lo traje de urgencia y los doctores aquí me dijeron que estaba con los síntomas de envenenamiento y antes de eso le habían puesto nuevamente atropina para contrarrestar los síntomas del envenenamiento que ya presentaba. Nosotros ya estábamos bastante desconsolados, digámoslo así, porque lo veíamos ya, ya parecía que le íbamos a hacer sufrir teniéndole, haciendo cualquier cosa y que sufriría y que no iba a sobrevivir. Pero durante todos estos días, con la atención que recibió en la clínica Mora que le trajimos acá, si no le hubiéramos traído acá, no sé qué hubiera pasado con el chocolate. Entonces, ¿qué le hicieron aquí exactamente? Llegamos y le hicieron primero un auscultamiento, revisaron su garganta que estaba muy inflamada, lo revisaron, le tomaron la temperatura, sus signos vitales y le hicieron una radiografía primero. Y aquí, bueno, como yo no conocía, pero es una clínica completa, una clínica completa. Tiene rayos X, tiene laboratorio, tiene quirófanos y no, eso no encuentro usted en otros lugares. Y realmente lo tenían todo, entonces pudieron hacerle todos los exámenes enseguida, y determinaron que estaba con doble envenenamiento por la atropina que le pusieron, por la mala atención primera que recibió, y luego por el envenenamiento con alguna substancia, con algún veneno. Entonces, la noche, la primera noche la pasó aquí con suero, ya con medicina, pero él estaba muy mal, muy, muy, muy mal. Nosotros ya pensábamos que al siguiente día ya no iba a sobrevivir realmente. Al siguiente día vinimos en la mañana porque le trajimos también a mi otro perro, y le hicieron una transfusión de sangre. Llegó justamente un paciente del doctor acá a la clínica y le hicieron, donaron la sangre para el chocolate. Entonces, eso le salvó la vida. Eso le salvó la vida. Cuando el doctor puso la sangre para hacerle la transfusión, dijo, ahí va la vida. Y realmente fue la transfusión de sangre y la medicina que, la buena atención que recibió, lo que lo hizo mejorar. Entonces, ¿va a salir en algunos días ahora? Sí, el doctor me dijo que todavía faltan algunos días que necesita estar internado, sobre todo porque ahora ya se ve mucho mejor por lo del veneno, pero sobre todo por lo de la atropina. La mala atención que recibió y que recibió este medicamento, que no debió haberse puesto nunca, fue lo que necesita un poco más de tiempo de internado. Pero ya está mejor, ya se pone de pie, ya come. Está, o sea, se salvó. Se salvó el chocolate porque estaba al borde de la muerte el choco. El choco ahora ya está aquí todo acurrucado, pero... Entonces, ¿puede dar un testimonio a usted que es importante a la gente ayudar con donaciones de sangre? Sí, realmente sí, porque el doctor nos hubiera... Yo, bueno, estaba bastante alterada el momento que ya vine, cuando ya me dijeron que necesito una transfusión de sangre, y yo me puse a pensar, ¿y de dónde saco sangre para el chocolate? ¿Dónde saco sangre para el perro? Y justamente llegaron y donaron la sangre, justamente un paciente que estaba aquí. Pero si no, es difícil, es difícil, porque para lo que son animales, usted piensa que si ya le pasó algo, es mejor dejarle morir, cuando no es así. Necesita uno transfusiones de sangre, necesita atención, medicina, buena atención, y eso lo vive. Hay que actuar rápido y actuar. Al buen lugar. A un buen lugar, sí, porque nosotros, cuando salimos de la casa con el choco, cuando ya estaba súper mal, porque estaba hasta gritando el pobrecito, pasamos por un montón, no sé si fueron unas seis o siete veterinarias que supuestamente atienden las 24 horas, y llamábamos a los teléfonos y nadie contestaba, y nadie salía, y no había quien atienda. No había quien atienda. Y por suerte yo me acordaba, digo, vámonos a la clínica veterinaria, que es Mora, que es en el Vergel, yo creo que esa se atiende 24 horas, y llegamos. Si no hubiéramos llegado acá, no sé que lo hubiera... No, otra historia hubiera sido el chocolate. Pero con buena atención, buenos cuidados, ahora está bien, está mejor. Sola está bastante atropinizado todavía, la drogada, pero ya está mejor. Ya está puesta su muletita y... No, pero es la atención que le dan que hace la diferencia.